Me decís, lo hago porque siempre hay que tener las manos y lo decís, ah si lo voy a hacer para el 10, no, si no te gusta ya está, pero no. Esa es la parte del video en el que salta la cámara. Lo que si me gusta es que me coimeen, que me digan, Lucho te invito un vino, te invito así, eso. Yo te invité, perdón, yo te invité un asado, la anterior vez, y me dijiste, odio el asado y las fotos de arañas, ah si. No, yo no creo que el asado es chico. Era alguien que me hackeó la cuenta, si yo te digo odio el asado. No, estoy ocupado, en realidad se quedó durmiendo. Quiere que pruebe molestarlo un poquito a ver si se enoja. Con un pasto largo. Con esto? Está bastante estresado el pobre chico. Se va a intentar escapar primero. Mira, observe la agresividad de esta araña. Otra vez hace lo mismo. Por ahí después de joderlo un rato la muerda, pero vean que todo el bolazo que ves que te dice que es súper agresiva. Intenta escaparse el bicho. No, no, si no. Puede dar pequeño saltito, pero eso salta nada más. Todo el piso. Agarro y salto. No, no. No, no tiró a atacar en ningún momento. Lo había agarrado de vuelta sin hacer disimularlo. Está cerrado. . ... ... ... Bajó adelante la chica Se está perseguiendo Correo o corriente La verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad es que la verdad